Toda parte de mi disto Timpatos, somos timpatos Quiero que sea eso, quiero que sea eso, ¿no? Dos mil años más tarde Mira, este me gusta, este modo me gusta, este me gusta A ver qué tal nos va ahorita, a ver qué tal nos va ahorita Este modo me gusta, este modo me gusta O podría ser salto también, podría ser salto, bro, me gustaría que fuera salto también Podría ser salto, podría ser salto también, bro Vale, perfecto, pato, perfecto, vamos bien, vamos bien, vamos bien Uff, casi me da con la bola esa, casi me da, casi me da ahí, casi me da ahí Uff, casi me pega el rinoceronte ese también Ah, mierda, aquí vamos de nuevo ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Eres bobo, eres bobo, ¿cómo me agarras ahí? ¿Cómo me agarras? Muy buen equipo, muy bien, muy bien, muy bien, buenísima esa, buenísima esa Perfecto, perfecto, perfecto Estuvo muy bien ahí, estuvo muy bien ahí ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces Apple? ¿Qué haces Apple? ¿Qué es lo que está haciendo Apple ahí? ¿Qué es lo que está haciendo Apple? pero qué fue eso qué fue eso qué fue eso eso que hizo el truco de última estuvo no lo quisieras tú si eras tú vale vale perfecto perfecto vale vamos bien vamos bien muy bien no quería pasar bien y quería pasar bien no quería rebotar un poquito vale perfecto 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 no pero qué pasó ahí pero me que tú haces compañero porque me agarras qué le pasa por qué me agarro por qué me agarro ya no quiero vivir pero cómo te caes ahí cómo te caes ahí cómo te caes cómo te caes cómo te caes qué malísimo fue qué malísimo es qué malísimo era bro era muy malo era muy malo como que no tan listo yo pero por qué pero por qué como que no se puede que se puede que no que no toque lo de la batería por favor bastante malo diría bastante malo diría yo bastante malo diría yo diría yo nada a mí me gusta tirarme de un solo bro mira 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 al infinito y más allá me gusta tirarme me gusta tirarme me gusta tirarme no no era ese no era ese les dejé casi todo el camino yo joder que soy muy buena persona soy muy buena persona no 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 por favor por favor sin ventilador pero con ventilador es complicado con ventilador es bastante complicado con ventiladores bastante complicados va a tocar uno de grupo va a tocar uno de grupo no mira 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 porque le teme a la verdad tiene tema la verdad face pensé que te ibas a ir para allá pensé que te ibas a ir para allá no 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 me agarro me agarro me agarro me agarro no que mal que mal no aquí vamos perdiendo en serio perdiendo no 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 pero qué pasa pero qué pasa y bueno ¿Eres bobo? ¿En serio? ¿Por qué me agarras? ¿Por qué me quitas la cola a mí si se me duele mi equipo, bobo? ¿Por qué me quitas la cola a mí si se me duele mi equipo, bobo? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Joder, qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios! Ya ya no jugábamos este fe, la verdad que sí, la verdad que sí, bro Teníamos días de no jugar este, teníamos días, teníamos días Joder, 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 pero bueno, pero bueno Mira, mira, final, final, que se viene, que se viene confiamos 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 que se viene confiamos 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 que paso! que paso? que esta relajo!! mucho relajo mucho relajo!! mucho relojo veroy. A ver, veo mucho relajo gente, veo bastante relajo aquí Veo bastante relajo, veo bastante relajo Déjame espacio, déjame espacio Una parte de mí dice, Carlitos, tienes que hacer ¡Ah, no! ¡Maldición, no! Déjame espacio, déjame espacio ¡Qué mal jugamos ahí de último! ¡Qué mal jugué, qué mal jugué de último! ¡Qué mal jugué! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, Face! ¡Cuidado, Face! ¡Uy, uy! ¡Pensé que no llegaba, pensé que no llegaba! Vale, SuperGG, SuperGG, joder ¡Uy, qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¡Vamos, SuperGG, 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 bro! ¡Bien jugado, bien jugado! ¡SuperGG, bien jugado!